Música Con el ciclón Irma nosotros fuimos a autobergarnos a casa de una familia De mi yerno Y cuando miramos para acá normal con las cosas Vimos que en la parte de adelante de donde nosotros vivimos El techo estaba rajado Y las grietas que ya estaban, estaban mucho más abiertas Cuando yo me mudé aquí ya este edificio Estaba en este, no estaba tan deteriorado como ahora Pero estaba en las condiciones que están en los últimos pisos Que estaba, que se rajó cuando la explosión de la cubre Ya les digo, son muchos años que aquí los vecinos hemos recogido firmas Hemos ido allá al gobierno y no ha pasado nada, no han hecho nada Entonces debido a esta situación que se acrecentó debido al ciclón ¿Qué pasó eso? Entonces el gobierno Cuando los vecinos salimos para allá afuera Fue que entonces nos dieron la atención Mi hija tiene 16 años Y tiene 35 con, hoy es sábado, 35 con 4, con 4 días de embarazo Y nosotros lo único que estamos pidiendo es que nos den un lugarcito Donde ella pueda, donde podamos poner la cuna Y donde hayan que ser unas condiciones mínimas No como en un lugar donde querían ponernos Que eran, iban a poner 40 y pico de personas con un solo baño ¿Cómo cree que una recién parida pueda estar en un lugar así? Entonces no quisiera que me sacaran de aquí A última hora ya, bueno, ya yo veo que no hay otra solución Bueno, yo salgo porque me llego a un lugar en bajo Yo no tengo posibilidades porque a este edad yo no voy a volver a empezar Y después de haber creado unas condiciones con mis sacrificios es muy duro Que yo vaya por lugar a pasar trabajo Y hay otra gente que son más jóvenes, sin su marido Tienen otras posibilidades, yo no tengo posibilidades De hacer baño, de instalar esto, de instalar esto Yo no tengo esas posibilidades por mi problema Esto se supone que no seamos nosotros Que por la parte de afuera sea el estado el que arregle esta edificación Porque nosotros hacemos lo posible por dentro ¿Ves? Como este cuarto que mire cómo está Hacemos lo posible Pero al final salen las grietas Al final sale todo de nuevo Porque el edificio ya está muy malo Muy requete malo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!